Es Sad Music, ¿eh? Advertencia, si estás emocionalmente jodido, ten cuidado porque vamos a acabar abrazándonos y llorando Me la he escuchado 8 veces ya Ya nada me hace feir Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti ¡No! ¡Ahora está, Benito! ¡No! ¡No hagas eso, Benito! ¡Toma bien! ¡No hagas eso, Benito! ¡Ero por cierto! ¡Y lucharé de oro para decirlo! ¡Mucho quiero! ¡Cierto! ¡Me lucharé de oro con Lino! ¡No es cierto! ¡Dios santo! ¡Qué puto tebón! ¡Qué puto rolón! Por favor, venid los dos solo a cantar esto a la velada no os quiero quitar tiempo, aunque sea online la he descubierto por las historias de Bad Bunny y he tenido que escucharlo, o sea, lo que me diga Bad Bunny, lo tengo que hacer